Un saludo muy caruloso en el nombre de nuestro señor en este viernesito Bueno pues en un segundo estaremos ya en contacto con mi querida Gisela Barreto Nada más ni nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Así que volvamos hasta allá Hola Gisela, buenas tardes Hola Peto y querido, buenas tardes a todos, hola Katia, hola a toda nuestra audiencia maravillosa Bueno, feliz en este día de la Virgen, 8 de septiembre Así que feliz día para todos Que Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja con su manto desde ahora Así es, así es ¿Por qué dices día de la Virgen? Porque hoy estamos a día 8 de septiembre En que estamos recordando, estamos volviendo a vivir ese momento del natalicio de nuestra Santísima Madre ¿Verdad Gisela? Así es Pepe, querido Ese día fijado, ese 8 de septiembre Que se abre el año litúrgico bizantino Bueno, el cual se cierra de nuevo después Con la adornición de la Virgen María en agosto Esta Virgen María que ha nacido para aplastar la cabeza de la serpiente Que ha nacido para hacer nuestro escudo Para estar con nosotros en cada momento Y acompañarnos para llevarnos a los brazos del Hijo Jesús Así que muy feliz de hacer este programa contigo en este 8 de septiembre Hoy es un gran día Porque hoy se celebra la Virgen de la Caridad del Cobre 8 de septiembre, ¿qué te parece? Ya que lindo, que lindo Aparte, la alegría es de Dios Porque toda persona que lleva al Señor adentro Tiene alegría, ¿no? Ya no seguía por la alegría del mundo Sino por esa alegría que el Señor nos la transmite en el alma Así que parece maravilloso Fíjate que en este mes de septiembre Tenemos también otros países que también celebran a María Hoy también en Venezuela es otra gran fiesta Porque ellos celebran a Nuestra Señora de Coromoto Justamente el día de hoy, ¿ves? Y después tengo entendido que en las Antillas El día 19 van a celebrar a la Virgen de Salete Virgen de Salete Y tengo otro país que también, déjame ver Aquí tengo mi candelario de septiembre Y mañana Panamá va a celebrar a Santa María de la Antigua O sea que pues ya tenemos cuatro países que en este mes Celebran en alguna advocación a Nuestra Santísima Madre, Gisela Qué lindo, Pepe, qué lindo Mira, celebrar a la Virgen María es maravilloso Porque es celebrar el amor Celebrar a Nuestra Madre Porque Jesús a los pies de la cruz le dijo a Juan He aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, ¿no? O sea que es celebrar el día de Nuestra Mamá con mayúsculas La que nos protege y nos entrega a los brazos de Jesús Ahora yo te voy a hacer una pregunta Que seguramente todo nuestro auditorio tiene Porque 8 de septiembre ya estamos hablando de celebrar el natalicio de la Virgen Pero en los evangelios no existe el menor rastro del natalicio de la Virgen Entonces, ¿cómo es que estamos celebrando hoy? ¿O de dónde es que sacamos ese natalicio de la Virgen María, mi querida Gisela? Es verdad, en el Evangelio no tenemos datos precisos No tenemos datos, ¿no?, del nacimiento de la Virgen Bueno, pero hay varias tradiciones, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, considerando que a María es descendiente de David Y señalan que el nacimiento de la Virgen fue en Belén En cambio, hay otras corrientes, como por ejemplo la griega o la armenia Que señala que el nacimiento fue en Nazaret, ¿no? Como la cuna de María en Nazaret O sea que en eso estamos, ¿no? En eso estamos Pueblos todos, hombres de cualquier razo, lugar Que hoy, y de cualquier época y condición Hoy estamos celebrando con alegría esta fiesta natalicia Del gozo de todo un universo Así que creo que tenemos razones más que válidas, ¿no? Para honrar el nacimiento de esta Madre de Dios Por medio de lo cual el género humano ha sido restaurado De la tristeza que nos dejó la primera madre, que fue Eva Y que nos transformó en el gozo La Virgen María, ¿no? Escuchó su sentencia divina de Dios Y lo cumplió todo lo contrario a lo que hizo Eva Eva dijo, parirás con dolor En cambio María le dijo por lo contrario Alégrate llena de gracia, le dijo el ángel Así que bueno, feliz ¿Tú qué tienes para contarme de todo esto? Bueno, mira, hay algunos evangelios que no son canónicos O sea, no están reconocidos por la iglesia Como los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Ducas y Juan Pero hay lo que se llaman unos protoevangelios Que fueron escritos Por ejemplo, hay uno, el protoevangelio de Santiago Que se supone que fue escrito sobre el año 150 No es canónico, o sea, no es dogma de fe Pero es un evangelio, o es un escrito muy antiguo Imagínate, el año 150 O sea, muy cerca de los acontecimientos que ocurrieron A partir de precisamente el nacimiento de Jesús En el año cero, digámoslo así, ¿no? Y este evangelio de Santiago es muy interesante Porque narra precisamente toda la historia En cuanto al nacimiento de la Virgen María Aquí es donde se mencionan los dos nombres Que tenemos conocidos como Joaquín y Ana, ¿no? Y resulta, según este protoevangelio Lo voy a tratar de resumir Que Ana no podía tener familia Y esto para una familia judía Era un gran problema Porque se consideraba como un castigo de Dios, ¿no? Entonces Joaquín sufría mucho Y Ana por lo mismo Por no tener familia Y porque eran vistos, te repito Dentro de esa comunidad judía Como alguien que algo raro estaba pasando Porque la procreación o tener familia Era una bendición de Dios Y el no tenerlo suponía quizás Un castigo de Dios, ¿no? Y tanto Ana como Joaquín Empezaron a orar Joaquín salió, se fue con sus rebaños Y ofreció sacrificios Ofreció muchas oraciones Ana por su parte quedó Este evangelio la sitúan en Jerusalén Quedó también en oración Y parece que entonces tuvo una revelación Tuvo la revelación de Dios De que iba a quedar embarazada Y Joaquín por su parte También tuvo el mismo sentido Estando fuera O sea, ni siquiera los dos de acuerdo Y cuando Joaquín regresa Ana sale con gran alegría A compartirle de que ha tenido esta revelación De que va a ser madre Y Joaquín le confirma De que él también ha tenido La misma, digamos, revelación Y efectivamente Ana queda embarazada Y es entonces que se produce el parto De la Santísima Virgen María Pero según te repito Este evangelio Lo sitúan en Jerusalén Y es muy interesante Repito, no es dogma Pero vale la pena leer este portavangelio Se puede conseguir muy fácilmente en internet Porque también narra Los primeros años de la Virgen María Cómo fue presentada en el templo Y cómo ella se quedó en el templo A servir al Señor Hasta sus 12 años Cuando ya era el tiempo En que tenían que buscarle un marido Y cómo es que entonces aparece San José en la vida de María No voy a entrar en esa parte Solamente dejo la primera parte Que es este episodio De lo que nos narra este portavangelio En cuanto a esa revelación Y el nacimiento de la Virgen María ¿Qué te parece esta historia Tan hermosa Del nacimiento de nuestra Santa Madre La Virgen María Gisela? Es hermoso Hermosa Hermosa Hermoso También en María Valtorta En el libro de María Valtorta Hablan mucho De la niñez de Jesús De la Virgen María De San José De todo Se habla mucho de cosas Que no vemos en el Evangelio Pero bueno Estamos diciendo No es dogma No tampoco Pero vale la pena también María Valtorta Porque es de una santidad Y te lleva A ver a Jesús En su realidad En su amor Y a un Jesús En la medida de Jesús No en la medida Que el mundo Quiere hacer a Jesús Y a la Virgen Y a San José Así que No, maravilloso La llegada De la Virgen María Pepe Es Es La salvación del mundo Porque gracias Al Fiat de María Que nació sin pecado Concebida sin pecado Que llegó Jesús Que es la salvación del mundo O sea que vos imagínate Cómo habrán estado Los impíos Los malos Los demonios Temblando Porque venía El nacimiento De esa niña Y con el nacimiento De esa niña Traía la derrota Muy próxima del mal Todos los planes Iban a ser desbaratados Del adversario Del gran tentador Del hombre Y también La Virgen María Es para situarla En la época De hoy Pepe En esta batalla En este combate espiritual Que estamos teniendo todos Que se lleva adelante De una forma terrible Pero que vale la pena Recalcar Que para esta guerra Este combate espiritual Que tenemos Tenemos que tener Estratégicas Estratégicas Perdón Y tácticas ¿No? Porque si no sin armas No podemos luchar Y qué mejor escudo Y arma Que la Virgen María Porque En estas contiendas Por ejemplo Recordemos que San Ignacio de Loyola Cifrón Su meditación Dijo sobre las dos banderas El mal y el bien San Pablo Nos enseña En el Evangelio Nuestra lucha No es contra enemigos De carne y sangre Sino contra principados Y potestades Contra los soberanos De este mundo De tinieblas Contra los espíritus Del mal Que habitan en el espacio Entonces ¿Qué vemos? Que con esta pugna Con esta beligerancia Que se enfrentan Los ejércitos Estamos en una guerra Y hay un escudo Y un arma poderosa Es una defensa Y esa arma Es la Virgen San Pablo También señala En la carta De los Efecios En otra parte Del Evangelio Dice Efecio 6 El día 18 Dice Fortalézcanse en el Señor Con la fuerza De su poder Revístanse Con la armadura De Dios Para que puedan Resistir las encías Del demonio O sea que Esto que estoy Manifestando Es de la milía De un gran Sacerdote El Padre Gustavo Y él dice Consideraba Que el cristiano Consciente De esta guerra espiritual La Virgen María Es armadura Es broquel Y es resguardo La bendita Virgen María Madre de Dios Y también La Virgen María Nos preserva De esta muerte espiritual Al Pepe Como también Preserva Del adversario Que pretende Ser eficaz Contra los hijos De Dios Bueno Esto nos decía El Padre Gustavo No sé Qué opinas Vos con esta Con esta comparación Hicimos Yo estoy de acuerdo Contigo Por todos Todos los siglos De lo que es la iglesia Siempre se ha tenido A María En ese gran papel Entre otros Aparte de madre De mamá Como el Señor Nos la entrega Y en la cruz Hijo Aquí tienes a tu madre Siempre también La ha tenido En esa misma línea Que tú mencionas Como una gran protectora Como buena madre Fíjate que es interesante Gisela Que si tú ves El reino animal En casi todas las especies Del reino animal Es la hembra La que casi siempre Protege a la prole Por ejemplo En los leones Hay tantas filmaciones Que se han hecho Y tú ves Que quien cuida El león macho Con todo Y su gran melena Y con todo ese aparato De león que tiene Él casi no está Al tanto de la prole Es la leona La que cuida A los cachorros Y hay de ti Que se te ocurra Acercarte a una leona Que te está cuidando A sus cachorros Porque te va a atacar Te va a defender A su prole Cueste lo que cueste Y así En otras muchas especies Podríamos encontrar Lo mismo Y es tan triste Ver que hoy día La mujer Ya no protege A la prole O sea Con este tremendo problema Que tenemos Del aborto Que las mujeres Ya no quieren tener O incluso Matan a esa criatura Que está en su vientre Es terrible Pero bueno Lo que vuelvo Es que la mujer Y en este caso La Virgen María Ella sí sigue teniendo Esa gran Esa gran protección Para esa prole Que le entregó Su hijo Cuando le dijo Hijo aquí tienes A tu madre Y ahí en Juan Estamos todos nosotros Bajo ese llamado A estar bajo la protección Bajo el auxilio Bajo como tú mencionas El manto protector De nuestra Santa Madre Gisela Así es Pepe Así es Porque la Virgen María Se sacrificó por nosotros La Virgen María No puede estar Sin nosotros ¿No? En realidad Ese sacrificio Que la Virgen María Hizo por nosotros A imitación de su hijo Pero obviamente Que estamos hablando De una perfecta imitación Como decía el Padre Gustavo En lo miliano Y ella nos busca Y se aparece Y se da Se da con lágrimas Como en la salet ¿No? ¿Recordás? Como si la Virgen Siguiese y orando Ese tormento De la De lo que le había Profetizado el anciano Simeón ¿Recuerdas que el anciano Simeón Le dijo A ti una espada Te atravesará el corazón? Y como decía El Padre Gustavo Dice Pero ese corazón Sigue siendo atravesado Por la Virgen Ya no solo por su hijo Jesús Sino por los hijos ¿Eh? Los hijos Que su hijo Jesús Lo puso a cargo O sea Estos hijos somos nosotros O la Virgen Sigue orando Y protegiéndonos Y cuidándonos Diciendo el amparo Y el escudo protector Contra el adversario Y el maligno O sea La Virgen Es El escudo Más grande Que puede tener Un ser humano En esta tierra Es El Padre Seban Decía también Tener a la Virgen María La consagración Al Inmaculado Corazón de la Virgen Tener El Estaculario De la Virgen Del Carmen Con uno Y rezar el rosario Todos los días Es poderoso En este mundo Para los seres humanos O sea Nosotros estamos armados Por ejemplo En mi vida Yo salgo siempre Con el rosario En la mano En todo momento Si en algún segundo Está dentro de la cartera Que la pongo Cuando tiene que subir al bus Por ejemplo Después lo vuelvo a tomar Es como que algo falta Esa es el arma Con que cada ser humano Puede salir O con el que cada ser humano Puede dormir Podemos dormir Con la Biblia abierta Y con el rosario ¿No? Descansar en el Señor Descansar en Cristo En la Madre Bueno sabemos Sabemos que Por varios Varios santos Que han tenido revelaciones Que el demonio El simple hecho De ver un rosario Lo ahuyenta O sea No resiste La presencia de un rosario O sea Que el rosario Independientemente Que lo oremos Por supuesto Pero en sí Es como un dardo Que hace que el maligno Sea parte de nosotros Mira Ha habido Varias apariciones De la Virgen Por supuesto Durante todos los siglos Hay tres Que realmente La iglesia considera O les ha dado Un mayor crédito La primera fue De Guadalupe 1531 ¿No? Después tenemos A Fátima Después tenemos A Lourdes Perdón En ese orden Lourdes Y después Fátima Y luego viene Carabanchet Pero en fin Lo que te quiero decir Es que en esas apariciones Sobre todo en la primera Que hubo en América Que es 1531 Fíjate las palabras Que la Santa Madre Le dio a San Juan Diego Y que son para nosotros Hoy Gisela Hoy Hoy son estas palabras Y le dijo textualmente Lo voy a leer No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra Y resguardo No soy yo la fuente De tu alegría No estás en el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos Tienes necesidad De alguna cosa Gisela Estas palabras Son para nosotros hoy Y hoy que estamos recordando El natalicio De la Santa Virgen María Yo creo que esas palabras Concretamente Específicamente Las que se dieron ahí En el Tepeyac En 1531 Son para nosotros Hoy día No estoy yo aquí Que soy tu madre Imagínate Que pregunta tan hermosa No estás bajo mi sombra Y mi resguardo Hay que apuntar mucho A esa palabra Resguardo quiere decir Protección Sombra y resguardo Es protección No soy yo la fuente De tu alegría No estás en el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos Oye Gisela Cada vez que yo leo Estas palabras Me imagino Me imagino a mí mismo Abrazado por mamá Y yo me imagino Que tú recuerdas También mucho a tu mami Cuando mami nos abrazaba ¿Verdad? No nos decía nada Simplemente en algún momento Cuando mami nos traía Y nos abrazaba Ese calor Esa protección Ese amor que se siente En ese abrazo Yo no creo que hay Ningún otro momento En la vida De un ser humano Más caluroso Más tierno Que ese abrazo de mamá ¿No te parece? Sí Pepe Claro que sí La madre A ver Yo creo El padre es muy necesario Obviamente Porque bueno La familia Pero la madre La madre es todo Es todo La madre que tiene Los nueve meses Dentro del seno La madre es protectora La madre es amorosa Es más La mayoría de las personas Cuando están partiendo De esta vida Llaman a su madre Y Pepe Llaman mamá Es mamá Fíjate vos La unión que tenemos Con nuestra madre Y más aún Con esta madre Con mayúsculas Que es la Santísima Virgen María Esto no es No es Dogmo ni nada Por supuesto Lo que voy a contar Pero leí Una vez en Međugorje Decía La Virgen María Se fusiona Con las mamás Una vez que están Falecidas Es decir Es como el consuelo Que escribieron Para todos A todos Los que perdemos Nuestra mamá Que en algún momento Llega Dice Esa fusión Ese amor Ese cariño De nuestra Santísima Madre Que está siempre Siempre junto a nosotros Y vos decías Hablabas de la Virgen Y recordemos Por ejemplo También Que para que reine Cristo En nuestros corazones Para que reine La Virgen María En nuestro corazón Tiene que Ella nos trae a Jesús Entonces Por ahí Ese regalo Podríamos hacerle Hoy 8 de septiembre Ya no que nazca En Nazaret O en Belén O como quiera decirlo Sino que nazca En nuestro corazón Regalemos eso Regalémonos También a nosotros Para que Jesús Reine con ella En nuestros corazones Recordemos que en Pátima La Virgen dijo Por fin Mi inmaculado corazón Reinará Bueno Eso es lo que la Virgen Más desea Que su inmaculado corazón Reine en nosotros Para que Bueno ¿Quién reina ahí? Jesús Jesús Siempre Jesús Y también La Virgen De Fátima Le dijo a San Lucía Que Satanás Quiere destrozar Mis planes Yo tengo que hacerme De un ejército Ustedes Tienen que ser Mis soldados Y mi ejército Y en Cantar De los Cantares Fíjate como La Virgen María Es verdad No puede estar Sin nosotros Nos quiere Para llevarnos a Dios En Cantar De los Cantares La Virgen María Dice Tienen que ser Terribile Ut castrorum Haces ordinata Eso está en latín Terribles Como un ejército En orden de batallas Con la Virgen María La Virgen siempre nos llama Como nos llama mamá Como nuestra mamá humana Nos llama Nos enseña ¿No? Cómo ayudar en la familia Cómo ayudar al padre A los hermanos Bueno este es el llamado De la Virgen María A todos nosotros Sus hijos Para cómo ayudarnos Entre nosotros Protegernos Y poder estar unidos En esta gran batalla espiritual Que se está librando Y que hoy más que nunca Está en carne viva ¿No? Estamos en plena batalla Y esto se va Se va agravando Como vamos viendo Gisela Tú nos has contado En otras ocasiones Parte de tu propia vida Yo he tenido un contacto Más cercano contigo Y sé un poquito más ¿Por qué no nos cuentas Algún recuerdo Que tú tengas de tu madre? Porque cuando tú estuviste En todo ese mundo De la fama Del dinero De estar en el pináculo Al cual una mujer Puede pensar llegar Pero tu mamá Siempre estuvo atrás de ti Tú me has contado Varias frases Que ella te decía ¿Por qué no haces Algún recuerdo De esa protección Que te brindó tu madre Cuando tú estabas Lejos del Señor Estabas en ese mundo Tan peligroso ¿Verdad? Mira, ahí está Mi madre Gracias a mis isolaciones Como siempre repito En los testimonios Fue la que me regaló La vida eterna Ahora depende de mí Seguir prendida al Señor Como gracias a Dios Y a su gracia Porque es la gracia De él que estoy Mi madre me decía siempre Yo la miraba a mamá Con esa dulzura Que ella tenía Y ese amor Para hablar a cada hijo Nosotros somos cuatro Yo le decía Mamá Puso Dios Para mí Mira vos Que falta de temor Del Señor Y mamá me decía Hijita querida Por favor no digas eso Me decía Yo soy hija de Dios Y que tengo que enseñarte La palabra de Jesús Porque es el único Que te va a hacer feliz Es el único Que ve El libro de tu vida Terminado El que sabe Por qué pasa cada cosa Me decía No te duelas No te sientas mal Si algo no sale Porque Jesús Te lo está sacando Y lo que vendrá Será para el bien De tu alma A ver mamá Me decía por ejemplo Que siempre me acerque a Jesús Que cuando ella no esté Me decía Hablale a Jesús Todo Y deja todo En tranquilidad En su sagrado corazón Y dile Te dejo todo a ti Jesús Porque sé que tú Harás lo mejor Para mí Y para todos los demás Ahora déjame Déjame Te hago una pregunta Te hago una pregunta Que seguramente Todo nuestro auditorio Está teniendo en mente En ese tiempo Que tu mami te decía Estas direcciones Tan sabias Tú estabas lejos del Señor ¿Qué te parecía Cuando tu mami te decía eso? ¿Te pensabas Ay esta vieja Y sus cosas O te penetraba eso? O simplemente En ese momento No Decías Bueno Ok mami Está bien Pero tenías tú Tu mente en otras cosas ¿Cómo era Esa reacción tuya Ante esa Protección de tu madre? Dicela Yo siempre amé mucho a mi madre Muchísimo Y la cuidé muchísimo Entonces Por más que no estaba En el mundo televisivo Y de la fama Y qué sé yo Me ligaba lo que mamá me decía Me quedaba Me quedaba en el corazón En la mente En la razón Me quedaba De hecho Hoy soy una mujer De cincuenta y pico de años Y me acuerdo De lo que mamá me decía Así amélica en mí Fíjate tú Que si no hubiese sido así Yo no estaría en el camino En el que estoy Obviamente las oraciones Y los ayunos de mi madre Influyeron O sea que realmente Esa protección Que Dios te brindó En aquel momento A través de tu madre Tú ahora lo ves claramente En esta nueva vida Que estás ya viviendo Después de que Botaste todo aquello Dejaste todo ello Y decidiste que Realmente la verdadera felicidad No era ni la televisión Ni el dinero Ni la fama Ni las joyas Ni el perfume Si no era simplemente Tener a Cristo en tu vida ¿Verdad? Definitivamente Definitivamente Pero sin lugar a dudas Y esto cabe recalcar Pepe Porque la vida de hoy Te enseña todo Lo que estás diciendo tú ¿No? Fama, dinero, viajes No, 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 no Para nada Mamá me decía también Por ejemplo Mamá era muy sencilla Para hablarme Porque ella era muy La profesora de letras Ella era muy eximia Para escribir Y para leer Y yo no Yo salí más Popularcita Digamos Más correctinita Provinciana Entonces mamá Me hablaba más sencillito ¿Viste? Como es una madre O como a veces Jesús Es con cada hijo Y me decía hijita Jesús Es el amigo Que nunca tiene El teléfono ocupado Y eso me quedó grabado Y cuando yo empecé A dar catecismo Ya en mi conversión En el año 2010 En el principio De mi conversión Yo le decía A mis alumnitos De 36 años Mis amores Llamen siempre a Jesús Hablen siempre con Jesús Porque es el amigo Que nunca tiene El teléfono ocupado Mamá me decía Jesús está en todos lados Hija Que tenés que hablarle Donde estés Donde estés Te escuchas ¿No? O me llevaba a la misa Por ejemplo Cuando yo era pequeña Tenía 10 años Y yo estaba mirando Los vitro Miraba la palomita Y yo le decía Mamá soy una Misa Y le decía mamá La palomita Es el Espíritu Santo Mi amor Pedirle a Jesús Que defienda tu corazón Que vaya a tu corazón O sea Mi madre fue La dulzura más grande El amor Fue mi pilar Fue mi pilar El de nuestro hermano El de nuestros hermanos Y solamente agradezco A Jesús Por la vida de María Rosario Ricotti Mi madre Que nos crió Como nos crió Y que nos enseñó a Dios Que nos dejó La mejor herencia Pepe Porque la única Y verdadera herencia Que un padre Puede dejar a sus hijos Es la enseñanza de Dios Porque sus hijos Al igual que yo Que no soy nadie Pero hay tantas personas Que han vuelto a la vida De la casa de Dios La verdadera herencia Es esa Volver a Dios Cuando un chico Una chica Tenga problemas En la etapa de la vida Que sea Acercándose al Santísimo Sacramento del altar A la confesión A Dios A la Virgen Ven y escucha Y dívalos A tu hijo Jesús Nos lleva ahí Nos deposita ahí Y empieza ese camino De la verdadera vida De la verdadera felicidad De la alegría De la esperanza De la libertad Pepe Hoy que el mundo Habla de libertad El mundo está Esclavizado A las ideologías La verdadera libertad Te la da Dios La verdadera libertad Te la da Dios Porque te aclara La mente La conciencia Se abre Hay otra luz Hay otro discernimiento Hay otra apertura Hacia la realidad celestial Uno empieza a caminar Con los pies en la tierra Pero con los ojos En el cielo O sea Dios Es la verdadera vida Y la Virgen María Es quien nos lleva a él Bueno Lo mío fue Medjugorje Y la Virgen María Me acercó a Jesús Y quien quisiera Que vaya a Medjugorje Mi madre María Dosario Vicotti Que nació el 7 de octubre Día de la Virgen del Dosario Todo fue un encanto Y mi cumpleaños Cuando es Pepe 24 de junio Y la primera aparición De la Virgen Reina De la Paz De Medjugorje Fue el 24 de junio De 1981 Y después sigue apareciendo Hace los 25 O sea Todo está conectado 24 de junio Día de San Juan Bautista O sea Dios Hace las cosas Y sabe el por qué Mi vida Estuvo trunca En ese momento De mi fama ¿Estás ahí? Sí, sí Aquí estoy escuchándote Encantado Ah, perdón Cree que se cortó En esa vida Parecía que bien Estaba en mi vida Pero pobre Mi Jesucito Estaba como En la vida de todos Pero cuando Cuando uno va En el furor De la fama Y del pecado El ángel de la guarda Jesús Queda como Atrás En cambio Cuando uno Vuelve a Jesús Que siempre Él está esperando Y volteando el corazón Para que volvamos Y cuando le abrimos Esa pequeña rendija De nuestro corazón Y nuestra alma El Señor entra Para hacer Una revolución De amor Para hacernos nuevos Para Para realmente Edificarnos ¿No? Porque recordemos Que el pecado De forma Pepe Y en cambio Dios transforma Esto Grabémoslo El pecado De forma Y Dios Te transforma Para bien ¿No? Y esto es la maravilla Del Señor Y ahí recuerdo Lo que mamá me decía Hija Dios ya ve El libro De tu vida Terminado Entonces Si yo era Esa chica Que fui Allá Lejos del Señor Pero el Señor Me dejó Yo a veces Le decía Jesús Cuando yo estaba En este camino De conversión ¿Por qué me dejaste Caer en todo ¿No? Lo que Lo que he caído Digamos Y después pensaba Y no Claro Si yo no hubiese tenido La fama que tenía No hubiese impactado Tanto en la gente Mi testimonio Y mi cambio de vida Como impactó Mi inglés estaba En los medios de televisión De todos los lugares Que me han llamado En mi país Y en otros países Entonces Dios sabe Por qué hace las cosas Dios Escribe derecho En renglones torcidos Bueno Lo que dice San Pablo En todas las cosas En la Virgen Ajá Ya ve lo que dice San Pablo En todas las cosas Interviene Dios Para el bien Aún en cosas Que no podemos entender O comprender Ahí está La mano de Dios Llevándose lápiz Escribiendo En renglones torcidos Él sabe escribir Y que salgan Líneas derechas Mira tú dijiste una cosa Que creo que es muy importante Gisela Y es esa comunicación O esa relación Que hay entre la madre biológica Y nuestra madre celestial Yo sí creo sinceramente Por ejemplo El caso de que tú Nos narras De que tu madre Fue muy inspirada Por la Virgen María Para darte toda esa Esa sabiduría Ese amor Esa comprensión A la vez esa línea De hablarte claro Decirte por dónde eran las cosas Yo creo que la Virgen Obra en una forma Muy especial En las mamás Para que las mamás Encarnen Hagan posible Sentir esa maternidad Esa protección De la Santa Madre A través Concretamente En este caso Estamos hablando De las mamás biológicas ¿Verdad? Bueno mi familia Tenemos que ir A un brevísimo corte Ya suave Lo que les ha dicho Pedro de Acevedo No cambie de dial Gisela y yo Volvemos en un minuto Si es que estamos Recuerden Estamos celebrando hoy El natalicio De nuestra Santa Madre La Virgen María Mira además La Virgen también Tiene mucha fama De estar en ciertos eventos Que aparentemente Uno diría Bueno pero ¿Cómo fue esto? Lo hemos hablado En otros programas Tú y yo Gisela Lo que ocurrió Por ejemplo En 1571 Allá en el Golfo En cerca de Grecia En lo que se llama La Batalla de Lepanto ¿No? Y como el Papa Me parece que era Pío IX Pío IV No estoy seguro Pío V Creo que fue Pidió que se rezara El Rosario Claro en aquel tiempo No había internet No había los medios De comunicación Que tenemos ahora Que hoy podemos Comunicarnos con todo el mundo En segundos ¿No? Pero bueno Él pidió en Roma Y que se extendiera La petición Hasta donde fuera posible Que se rezara el Rosario Por esa protección Que necesitaba la Iglesia Y concretamente Europa De esa invasión Que les venía encima La invasión de los persos De los persos Que tenían una nave Una flota Mucho más poderosa Que la flota De los países católicos En aquel momento ¿No? Y como se empezó A hacer ese rezo Del Rosario Y lo que ocurre Ese famoso 7 de octubre Si no me equivoco De 1571 Fue que En una forma Prácticamente milagrosa La flota Digamos Libre de Europa La flota católica Logró derrotar A la flota persa Y se libró Europa De que hoy estarían Hablando en árabe Si no hubiera sido Esa famosa batalla De Lepanto Y se cuenta Fíjate Esto hay poca gente Lo sabe Pero está comprobado Que en la nave capitana Llevaban una copia De la imagen De la Virgen de Guadalupe Que Pío V Se la había regalado Si no me equivoco Creo que era Andrea Doria El capitán De esa flota Y la tenía En el barco Insigna Esa imagen De la Virgen De Guadalupe O sea que Como la imagen De nuestra Santa Madre Ya estaba presente En una batalla En una batalla Humana Entre persas Y europeos ¿Qué te parece? Que es la madre Es así Pepe Es así Es la alegría Es la alegría Que nos da La Santa Virgen Pensemos Pepe Que la Virgen Se sigue apareciendo Hasta el día de hoy O sea por ejemplo Eligio Fátima Bueno Guadalupe México Con la Virgen De Guadalupe La Salet Pero la Virgen Se sigue apareciendo Hoy Como Jesús Nuestro Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Lo permiten Eso es porque Nuestra madre Protectora Nuestro gran escudo Contra el mal Sigue viniendo A llamarnos Para salvarnos ¿No? Sigue Ella quiere preservarnos De todos los errores Y de todas las tibiezas Que tiene el ser humano Ella No dejará Que nos abandonemos Sin las armas ¿No? Para este combate O sea que Mientras nosotros Estemos huyendo del mal Mientras Ella misma Esté haciendo De escudo con nosotros Y nos defienda No tenemos que temer Para nada Mira En el rito antiguo Pepe Del exorcismo Del siglo XVII Al maligno Al demonio Se le llamaba Hereticorum Hereticorum doctor Que quiere decir Doctor de las herejías Por eso también La Virgen María Nos defiende De los errores Que inhabilitan Nuestras armas espirituales O que dejan Al enemigo Que nos robe Esas armas Esto decía El padre Gustavo También en su homilía O sea Es maravilloso Todo lo que hace La Virgen En nosotros Cantarle a la Virgen Pepe El padre siempre El padre Gustavo Siempre canta mucho A la Virgen Cantar Cantar en nuestras casas Invocar a la Virgen Me enseñaron a mí En Medjugorje Sor Vicky Que ya falleció Que estaba Con Sor Emanuel Ella siempre decía No piensen Todo lo que tengan Que hacer solos Invoquen a la Virgen María Invoquen a Jesús Que en sus mentes Esté Jesús Piensen con ellos Y les ayudará A resolver todo Más rápido Como decía Santa Teresa La loca de la casa No hay que dejar Que la loca de la casa Ande sola Para eso tenemos A nuestra madre ¿Qué hacemos nosotros En la vida real? Cuando somos más pequeños Y también de adultos Cuando tenemos A nuestra madre Le preguntamos Mamá Mamá ¿Vos qué pensás? Esa unión Entre la madre Y los hijos Carnales Es terrible En cuanto a los presentimientos También Por ejemplo Le pasa algo a la madre O le pasa algo al hijo Y la madre lo siente Por más que esté En el otro lado del mundo Eso es una madre Amor Unión Defensa Es una madre Una sola cosa Pepe Te digo Por ejemplo Yo sé que hay personas Que a lo mejor Tienen mamás Que no se llevan bien O que hay cosas Que no están realmente Como tienen que ser Puede pasar Bueno Recemos por esas madres Para que se acerquen A sus hijos Y sus hijos Puedan reconciliarse Con esas mamás Muy buen punto Esa relación Madre-hijos No debe estar Empañada por nada Yo quisiera que habláramos Aunque sea brevemente De otro punto Que después vamos a poder Ampliar quizá En otro programa Y es que en este mes De septiembre También estamos En el mes De la Biblia Tenemos el mes De María Mayo Tenemos el mes De junio El Sagrado Corazón Pero poca gente Sabe que septiembre Es el mes De la Biblia De la palabra De Dios ¿Cuál sería Tu primer pensamiento Para este mes Que estamos recién Estrenando prácticamente El mes De la Biblia El mes De la Biblia Bueno el 30 de septiembre El mes De la Biblia Que se celebra Por San Jerónimo Pepe Porque él fue El que tradujo La Biblia Del latín No la Vulgata Dice la Vulgata Que sería La Biblia Del pueblo Que bueno Transcribió Del latín Y de las otras Lenguas Que estaba La escritura Como el hebreo El arameo Y el griego A latín Que era La lengua Madre de la iglesia Bueno Que sigue siendo Pese a que digan A veces otras cosas Esto de la Biblia ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra De Dios La Biblia es Inspirada Por el Espíritu Santo Y contiene Todo lo necesario Para que conozcamos La historia De la salvación Pepe O sea Recordemos que En la iglesia católica Nosotros creemos En Solum verbum Dei O sea Solo la palabra De Dios Recordemos que La Biblia La palabra de Dios Abarca Además de las escrituras La tradición Y otros documentos Como los escritos De los padres De la iglesia Y la confirmación Misma En la historia De los santos De la iglesia Pero que siempre Son respaldadas Por la revelación Escrita Y todo Pepe se compagina Nunca se contradice La Biblia Eso tenemos que Tener cuidado Pepe Porque los protestantes Por ejemplo Dicen solo la Biblia Ojo Y tienen Biblia Malas Porque tienen 66 Lecturas Y no es así O sea Nuestra Biblia Bueno Es un tema largo Pero nosotros somos La Biblia Que es la Biblia Y la tradición Tenemos 73 Libros Libros Correcto Es muy importante Esto que tú mencionas Porque hay ciertas Digamos Ciertas doctrinas Dentro de nuestros dogmas Que no están propiamente En la Biblia Pero que se han transmitido Por la tradición Que la iglesia Disierne Y dice Esto es de Dios O sea Tenemos las dos fuentes De revelación La palabra escrita Los 73 libros Que tú bien mencionas Más la tradición Pero ojo Importantísimo Estos dos elementos Son enseñados Al pueblo de Dios Por el magisterio De la iglesia O sea Que nosotros También tenemos Que estar al tanto De cuál es el magisterio De la iglesia Que interpreta A veces ciertos pasajes O ciertos momentos En que nos dice Esto quiere decir esto Y entonces Ya se convierten En doctrina Para nosotros Y tristemente Gisela Hay muchos Incluso católicos Que dicen No, 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 no A mí eso del magisterio A un lado A mí Dios me revela A mí Dios me enseña El Espíritu Santo Me habla directamente a ti Mentira Esa es una mentira Del demonio Nosotros podemos Tener discernimiento De acuerdo Pero por eso Es tan importante Por ejemplo También tener El catecismo De la iglesia católica Porque si tú vas Al catecismo De la iglesia católica Es todo el credo Lo que es nuestra Profesión de fe Enseñado Y todo alumbrado Por la Biblia Y por la tradición O sea que ahí tenemos Nosotros no tenemos Que estar inventando Doctrinas O que Si es blanco Que si es negro Que si es gris No, no La iglesia nos dice Esto es así Y ahí tenemos nosotros Que obedecer Y estar bajo el magisterio De la iglesia Para esa interpretación Tanto de la Biblia Como de la tradición Dísela Así es Pepe Así es Pepe querido El catecismo De la iglesia católica Y la Biblia Son uno Porque el catecismo ¿Qué hace? Catecismo significa Doctrina, enseñanza, instrucción Y nos explica Nos interpreta Las sagradas escrituras Que constan De cuatro partes Las sagradas escrituras La profesión de fe La celebración Del misterio cristiano La vida en Cristo Y la oración cristiana Y cómo reconocer Si una Biblia Es auténtica Pepe O sea Debe tener La aprobación Eclesiástica Correcto Tiene que tener La aprobación Eclesiástica Tenemos que saberlo Y nuestra Biblia Tiene 73 libros 46 en el Antiguo Testamento Y 27 en el Nuevo Testamento En cambio La Biblia Protestante Que es incompleta Tiene solo 66 libros Vale recalcar esto Para que no nos confundamos ¿No? De acuerdo De acuerdo Ahora es un punto interesante Quizá en otro programa Lo podemos ampliar ¿Por qué hay esa diferencia Entre la Biblia católica Y la Biblia no católica? Digámoslo de esta manera Y es porque En la tradición judía Se quedaron solamente Con los 66 libros Y esos otros libros Que están incluidos En la Biblia católica La iglesia Si los reconoció Posteriormente Como libros canónicos Libros inspirados Y es la gran diferencia Que tenemos Como tú ya lo has dicho Entre una Biblia católica O una Biblia no católica Y es importante Lo otro que tú mencionas Que la Biblia Que tengamos Busquemos realmente Que tenga Lo que se llama El imprimatur O sea la aprobación Correcto De que ha sido revisada Y que esa es una Biblia católica Y que podemos usarla No solamente Como nuestra lectura Nuestro pan De cada día Sino también Como una fuente De enseñanza Mira San Jerónimo Decía una frase Importantísima Dice la que creo Que la podemos poner En estos minutos Que decía Desconocer las escrituras Es desconocer a Cristo Fíjate a qué punto Muy ignorantes De la palabra De Dios Y hay aquella Aquella frase Si tú quieres Un poco sarcástica Pero es verdad Católico Ignorante Futuro protestante ¿Por qué? Porque van a venir Los hermanos Van a venir Los hermanos Estos hermanos Que yo les llamo Hermanos esperados Porque esperamos Que algún día Reconozcan Que tienen que unirse A la madre Que es la iglesia Católica apostólica Pero sin embargo Ellos sí Muchos de ellos Conocen mucho mejor Aunque sean En esos sesenta y pico Libros solamente Pero conocen mejor La palabra Que hay muchos De nosotros Católicos Y muchas veces Vienen Incluso sectas Porque ni siquiera Los podemos llamar Hermanos Porque no son hermanos Están en un error terrible Como ejemplo Los testigos de Jehová ¿No? Que vienen con tres O cuatro versículos Y embarruca Envuelven Engañan Y se llevan Se llevan Nuestras ovejitas A sus A sus A sus sectas Digámoslo así ¿No? La importancia De estar formados En la palabra de Dios Es Asunto Muy importante Gisela Porque exactamente Porque es Dios Que nos habla Y la palabra de Dios Es atemporal La verdad No tiene temporalidad La verdad Es siempre una Bueno Creo que hemos perdido A nuestra hermana Gisela Pero bueno Hemos llegado al final De este programa Qué bueno que logramos Tener a Gisela Todo este tiempo Con nosotros Así que mi familia Dos recomendaciones Uno Estamos en estas Fiestas marianas Volvamos a esa Tan importante Devoción Que es el rezo Del rosario Segundo Vamos a hablar más En estos días De cómo hacer Que la palabra de Dios Pase a ser alimento Pase a ser vida Para nosotros Así que mis hermanos Si Dios nos concede Una semanita más De vida Volveremos la próxima semana Para seguir haciendo ¿Qué? Esto que hemos hablado Que todo esto Sea vida para nosotros Y que estemos En sintonía Con el Señor Hasta la próxima semana Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!